Si eres estudiante de enfermería, estudiante de medicina, te necesitamos. Si te jubilaste en los últimos años, te necesitamos. El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo un llamado urgente para que doctores, enfermeras y personal médico recientemente jubilados y quienes están a punto de obtener sus licencias médicas se unan a los esfuerzos del Estado para batallar contra el COVID-19. Para ello, anunció la creación del Cuerpo de Salud de California y firmó una orden ejecutiva que facilite la recertificación de médicos jubilados y agilice los procesos para la emisión de licencias a profesionales recién graduados. Nos ayudaremos con los protocolos y procesos para que puedan empezar a ayudar a satisfacer las necesidades de la gente en todo nuestro Estado. Mediante esta iniciativa, Newsom cree que se podrá reclutar y agregar a 37.000 profesionales médicos para brindar alivio a hospitales que, se pronostica pronto, estarán abrumados con un flujo de pacientes sin precedentes. Newsom señaló que ya hubo un aumento de casi un 40% de hospitalizaciones en el Estado. El barco hospital Naval Mercy, que llegó a Los Ángeles el viernes, ya comenzó su labor de apoyo a los hospitales de la región. Pero el gobernador cree que se necesitará mucha más ayuda. El gobernador Newsom informó que para estar listos para el creciente brote de COVID-19, abrirán centros de atención médica adicionales para tratar a pacientes infectados y otros sitios donde se pueda atender a personas que tengan problemas de salud no relacionados con el coronavirus. Y se considera que el nuevo Cuerpo de Salud de California será esencial para garantizar el funcionamiento y cuidado médico en estos nuevos centros. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. ¡Gracias!